Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Si contigo, si contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Si contigo, si contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Si contigo, si contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Si contigo, si contigo Si contigo, si contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo Haz a otros lo que quieres que hagan contigo